¿Por qué sufrimos? Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Esta frase es de Buda y no tiene pinta de caducar pronto. Para empezar es importante diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es una sensación física resultado de un hecho determinado que nos sirve para alertarnos cuando, por ejemplo, nos damos un golpe o tenemos indigestión. También entendemos por dolor las consecuencias fisiológicas de los conflictos emocionales, esas dosis de mal rollo cada vez que discutimos, nos lamentamos o nos preocupamos. Pero mientras que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Más que nada porque se trata de una experiencia mental generada por nuestros propios pensamientos cuando no aceptamos lo que nos sucede. El sufrimiento es un indicador de que nos estamos equivocando en nuestra manera de mirar e interpretar lo que está pasando. El problema es que somos muy egocéntricos. Yo, mí, me, conmigo... La actitud dominante de nuestra sociedad es el victimismo. Siempre quejándonos cuando la realidad no nos beneficia y siempre culpando a otros cuando la realidad nos perjudica. Sufrir es inútil porque no cambia lo que te ha ocurrido, pero a la vez es muy importante. Te lleva a una saturación de malestar que te confronta con tu forma de pensar. Es el motor de la transformación y hace que te replantees las creencias que te han llevado a sentirte así. Y es que somos una fábrica de creación compulsiva de razones para sufrir. Cuando nos creemos uno de estos pensamientos, generamos una emoción y nos identificamos también con la emoción, convirtiéndola en un estado de ánimo. Pongamos, por ejemplo, que estás conduciendo y el coche delante frena de golpe. Tú no estás atento, no estás vigilante, estás pensando en tus cosas, en tus deseos, tus necesidades y te pegas un susto. Te perturbas a ti mismo, te tomas un chupito cianuro y te quejas, te victimizas e insultas al conductor. Y bueno, eso te ha acompañado todo el día. Llegas al trabajo y se lo cuentas a tus compañeros, llegas a casa y se lo cuentas a tu pareja, te acuestas por la noche y no puedes dormir porque sigues peleándote con ese conductor. Sigues topándote chupitos de cianuro todo el día. Las personas más cuerdas y sensatas que conozco se han dado cuenta de que en su mente es como un manicomio que hay un loco de atar suelto. Y qué importante es hacerlo consciente y saber lidiar con él. Un punto de partida para dejar de sufrir es la aceptación. A menudo se confunde con la resignación, pero la aceptación no significa ponerla a otra mejilla, sino aceptar emocionalmente las cosas que te ocurren y no controlas. Una vez que las hemos procesado, podemos actuar y tomar las decisiones necesarias, pero desde la comprensión y la serenidad. No hemos recibido educación emocional. Y la palabra mágica que lo cambia todo se llama autoconocimiento. Si de verdad quieres dejar de sufrir, es muy importante que aprendas a observar tu mente y a cuestionar los pensamientos. Si tú cambias, todo cambia. Porque al cambiar tu percepción de la realidad, cambia por completo tu manera de sentirla al relacionarte con ella. La realidad es neutra. Lo que no es neutro es la interpretación subjetiva y distorsionada que hacemos de lo que nos ocurre. Es decir, que no tienes la razón, porque no existe una sola razón. Cuando aceptes esto, podrás dejar de esperar que las cosas sean diferentes y podrás empezar a moverte con tu realidad en lugar de pelearte con ella.